Muy buenas a todos, bienvenidos a Casas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y yo a una nueva jornada de los Playoffs. He visto que en el día de ayer os gustó mucho el tema de los tres vídeos, donde hablamos de Giannis y su futuro, Steve Nash y su fichaje por Brooklyn Nets, o incluso hicimos el repaso de la jornada de ayer. No me calentéis, no me calentéis, que como se me pide la olla, ya os digo yo que va a haber varios días que vais a tener tres vídeos a lo largo de este mes. Pero bueno, vamos con la jornada de ayer, porque tuvimos dos partidos, uno bastante igualado, clutch su decisivo de Ojo Anunobi para dar la victoria de Toronto sobre Boston, que sirve para mantener con vida a la franquicia canadiense, ahora lo veremos, y también hay que hablar de ese partido mucho más descafinado entre Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers, unos Clippers que prácticamente, bueno, pues se puede decir que el partido les duró 12 minutos. En 12 minutos sentenciaron el Game 1 de esta eliminatoria. Así que vamos por el bando de la conferencia este, vamos con ese enfrentamiento Toronto-Boston, porque los Celtics lo tuvieron hasta el último suspiro, tuvieron ese 3-0, que en el caso de que lo hubieran conseguido, pues prácticamente podríamos confirmar sin miedo a equivocarnos que la eliminatoria estaría casi sentenciada. Toronto empezaba mal, 28-33 el primer cuarto, 19-24 también para Boston el segundo, y a partir del descanso las cosas empezaban a pintar mejor para los canadienses, 29-23 el tercer cuarto, 28-23 el último cuarto. Resultado final, 104-103, Kyle Lowry 31 puntos, Kemba Walker 29, Ojo Anunobi 10 rebotes, Jalen Brown 12, Kyle Lowry 8 asistencias, Jason Tatum 6. Partido muy igualado, partido muy tenso, sobre todo por parte de Toronto, porque hubo momentos en el partido en el que Boston estaba tomando la delantera en el marcador, y prácticamente Toronto tenía el 3-0 en contra, de hecho, por ejemplo, cuando Daniel Teis anota esa canasta de 2 en la zona, quedan décimas en el reloj, quedan décimas para concluir el partido, o sea, prácticamente estaban con ese 3-0 abajo. Gracias a la canasta, ese triple milagroso de Ojo Anunobi, debido al pase, tremendo pase, por cierto, que le ofrece Kyle Lowry desde la banda, pues bueno, Toronto puede salvar esta situación tremendamente agónica, ponen el 2-1 y veremos a ver qué pasa en el siguiente partido, pero realmente sigo pensando lo mismo, a mí las sensaciones de Toronto es que es un equipo muy compacto, pero les falta esa estrella, que otros equipos sí que lo tienen, por ejemplo, en Milwaukee Bucks, pese a la situación que están viviendo ahora contra Miami, tienes a Giannis, en Miami tienes a Jimmy Butler, que sí, no necesita Miami que haga una gran exhibición, pero tienen a su jugador estrella, tienen a ese miembro de la plantilla que en determinados momentos, si le necesitas, sabes que va a estar ahí. Por ejemplo, Boston Celtics tienen a Jason Tatum, y aparte de Jason Tatum tienen a Kemba Walker, etcétera, etcétera, y el otro día vimos a Marcus Smart con esa retahila de triples para remontar el partido. Y como digo, en Toronto Raptors no lo veo esa figura ni en Pascal Siakam, ni en Kyle Lowry, Marga Soliano es ese Marga Sol de Memphis Grizzlies, y por ejemplo, Ojean Unobi, veremos a ver, pero tampoco veo esa figura que veía, por ejemplo, en Kawhi Leonard en ninguno de estos miembros de Toronto Raptors. Aunque, ojo, a muchos, este triple de Ojean Unobi les ha recordado a esa canasta clutch shoot de Kawhi Leonard ante Filadelfia. Sí que es verdad que la importancia de cada una de estas canastas es muy diferente, la de Kawhi servía para dar el pase a Toronto y eliminar a Filadelfia, y la de Ojean Unobi hoy ha sido para, bueno, pues salvar la situación agónica que le iba a venir a Toronto en el caso de que hubieran perdido hoy. Pero son importantes ambas dos, y realmente a muchos les ha podido recordar. La parte negativa, aparte de todo esto, ¿no? Porque, claro, muchos ahora mismo estarán con la euforia de Toronto ha salvado los muebles, tenían que ganar y lo han conseguido, 2-1, no es lo mismo que un 3-0. Pero, bien, la parte negativa es la carga de minutos que ha metido Nignes. Nignes, tengo claro que hoy sabía que se lo jugaba todo a una carta, es decir, o ganaban el partido o ganaban el partido, porque si perdían 3-0, remontar a Boston Celtics es prácticamente imposible. Tal y como está el equipo, las sensaciones que transmiten los de Brad Stevens y compañía, es muy difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente, fijaos, 45 minutos y medio para Ojean Unobi, casi 40 para Asiakam, luego 27 para Mar Gasol, 26 minutos, mejor dicho, 41 para Fred Van Vliet, 47 para Kyle Lowry, 46 y medio, o sea, fijaos la carga de minutos para los titulares. Pero, claro, fijaos, por ejemplo, en el bando de Boston Celtics. Jason Tatum vale 40 minutos, 39 y medio. Jalen Brown, 40. Daniel Taze, 30. Marcus Moore, 36. Kemba Walker, 38. Son menos minutos y fijaos, por ejemplo, 5 miembros del banquillo de Boston han disputado minutos, mientras que por el bando de Toronto solo han sido 3. 3 y realmente uno de estos 3 solo ha jugado 5 minutos, como en Scanter. O sea, ¿por qué destaco esto? Me llama mucho la atención porque la carga de minutos va a ser muy importante y el reparto del descanso también lo va a ser. Brad Stevens en este partido ha podido, bueno, pues dar, ha podido tirar un poquito más de banquillo y esto significa quitar más peso en cuanto al cansancio a sus jugadores estrella. En Toronto Raptors, al jugarse todo a una cara, a una moneda, a una carta, realmente ha tenido que meter muchos minutos a su principal jugador, que es Kyle Lowry, también a Anunobi, etcétera, etcétera. Y esto lo destaco porque a la larga, en estas series que son tan intensas, tan luchadas, tan férreas, me parece que es muy importante llegar bien, llegar descansado, sobre todo a corto plazo. Ya lo vamos a ver luego con Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers. Hoy Denver ha acusado mucho el cansancio de esas series contra Utah Jazz y creo que este partido, en el siguiente encuentro que tengan contra Boston Celtics, Toronto lo va a padecer. Toronto puede sufrir las consecuencias de haber superado casi los 45 minutos en alguno de sus jugadores como Lowry o como Anunobi. Claro, obviamente hay que pensar que han ganado, entonces el esfuerzo vale la pena porque imaginaos que Toronto no llega a sacar el partido después de esa carga de minutos. Pues entre el cansancio acumulado más el resultado no conseguido, esto sería un golpe a la moral de Toronto increíble, prácticamente Boston casi lo tendría hecho al 85%. Con esta victoria, sí, la moral y la mentalidad ganadora de Toronto mejora, pero vamos a ver porque yo tengo mucha curiosidad por saber cómo Nigners combate el cansancio que pueden sufrir en el siguiente encuentro. El pase no fue nada, OG hizo el tiro, todo el crédito es para el tiro, hombre. Es un tiro difícil, dale ese crédito a OG. El pase fue solo para darle el balón, es el momento de OG, es un gran momento para ese chico. Hablaba Kyle Lowry en el postpartido acerca de ese pase que le da a OG y ese triple que mete su compañero de Toronto Raptors para, bueno, pues ganar el partido. Por el bando de Boston Celtics, 15 puntos de Jason Tatum, 5 de 18 en tiros de campo, 9 asistencias, 6 rebotes, Kemba Walker fue el mejor en el ataque con 29 puntos, Jalen Brown acompañó con 19 tantos y 12 rebotes. Vamos a ver porque, claro, también esto es otra cosa a tener en cuenta. Jason Tatum no ha parecido como este Jason Tatum que nos tiene acostumbrados en los últimos partidos, en los últimos encuentros. Ese Jason Tatum, jugador franquicia de Boston Celtics, ese Jason Tatum líder. Así que vamos a ver porque también tengo muchas dudas qué puede hacer Toronto ante unos Boston Celtics con un enorme Jason Tatum porque creo que les va a costar mucho y tiene muchas probabilidades de que Toronto no supere ese escollo. No cambio un ápice de lo que vengo diciendo acerca de estas series. Para mí, Boston sigue siendo muy favorito. Las sensaciones que me transmite el conjunto de Brad Stevens, Jalen Brown, Marcus Smart y compañía son mucho mejores que la de Toronto Raptors. Al final es un partido en el que Toronto se jugaba el todo por el todo. Boston yo creo que al final también está jugando de una manera mucho más tranquila. Yo creo que están jugando de una manera mucho más sosegada. Esto a la larga les va a beneficiar. Sigo pensando que Boston va a ser finalista de la conferencia este. A no ser que haya una lesión de gravedad, toquemos madera para que no sea así, ni nada por el estilo, yo creo que pinta muy bien las cosas para Boston. Repito, por las sensaciones que transmite un colectivo y otro. Realmente creo que Boston cuando se ponga la situación complicada que se puede poner a lo largo de estos play-offs, no es para nada algo que pille por sorpresa a nadie, pero cuando se pongan las cosas duras, sí que veo ciertas figuras en la plantilla que pueden sacar pecho por su equipo. No pueden remontar la situación en el bando de Toronto, lo dudo. Y dicho esto, nos vamos al siguiente encuentro. Denver Nuggets, que bueno, ha perdido 97-120 ante Los Ángeles Clippers. Repito, un partido que no ha tenido tampoco mucha chicha. El primer cuarto empezaba así, muy igualado, 31-31, pero a partir del segundo la cosa se decantó enormemente para Los Ángeles Clippers. 20-38, 16-22 el tercer cuarto, 30-29 para Denver, el último cuarto, pero una última parte en la que ya prácticamente el partido estaba decantado para el equipo californiano. Nikolaj Jokic, 15 puntos, Kawhi Leonard, 29, Paul Millsap, 9 rebotes, Yaman Murray, 6 asistencias y Vikas Zubak, 7 rebotes, Paul George, 4 asistencias. Repito, la clave para mí de este partido ha sido el cansancio. No estoy achacando que el cansancio haya sido el culpable de por qué Denver ha perdido contra Clippers. Yo sigo pensando que Denver va a perder contra Clippers, y no es una locura pensar que por 4-0, 4-1, y me parecería muy buen resultado para Denver, un 4-2, sinceramente. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, viendo el reparto de minutos, como hemos hecho con Toronto y como hemos hecho con Boston, si lo vemos con Denver, fijaos, nadie llega ni a los 30 minutos. Jeremy Grant, 26, Paul Millsap, 23,51, Nikolaj Jokic, 29,56, Gary Harris, 24, Jamal Murray, 33. Es el único, el único que supera la media hora de partido, pero luego Torrey Craig, 21, Michael Porter Jr., 23. Es decir, no ha habido una carga de minutos excesiva. De hecho, ha habido algún jugador de Denver Nuggets que en el pospartido lo ha dicho, que al final el cansancio acumulado que les ha producido esas series contra Utah Jazz les ha afectado para este encuentro, sobre todo porque además los Ángeles Clippers venían de descansar mucho más días que Denver Nuggets, que es que hace dos días estaban jugando ese séptimo partido. Si no ejecutas las acciones como debes, eso te hará daño. Para conseguirlo debes partir de la intensidad y la concentración, que es algo que debe palparse en cada jugada de partido. Creo que es algo que no entendimos desde el principio, pero ahora sí que lo hacemos. Destacaba Doug Rivers. Por el bando de Denver Nuggets, quiero destacaros las declaraciones de Mike Malone, el head coach de los de Colorado. Creo que definitivamente jugó un papel. El último partido de ellos fue el domingo. Nosotros tuvimos el nuestro el martes por la noche y no regresamos al hotel hasta pasada la medianoche. Estábamos cansados. Mañana les dejaremos descansar todo lo que podamos y seguro que jugaremos con más energía el sábado por la noche. A muchos les puede sonar de excusa, pero realmente yo creo que si habéis seguido más o menos con una regularidad esa serie de Utah-Denver y luego lo comparáis con lo que hemos visto, por ejemplo, contra Clippers, es verdad. Denver tiene peor plantilla, es peor equipo y a la larga los Clippers son los grandes favoritos. Pero quien diga que al final esto es como una excusa, no han visto las series Utah-Denver Nuggets. Es que era claro, estaba clarísimo que Denver iba a achacar mucho el cansancio y el desgaste provocado por jugar contra Utah así de partidos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que vienen de remontar un 3-1, es decir, vienen de jugarse la vida durante tres partidos consecutivos, desgastándose, vamos, dejando a cero el combustible que tenían. O sea, se han desfondado durante tres encuentros seguidos, así que realmente es algo que yo por lo menos me esperaba. Y es que encima te pones a sumar esto, más que los Clippers es un equipo mejor construido, más completo en ataque y en defensa, tanto juego exterior como juego interior. Que los Clippers hoy han logrado un 57% en tiros de campo frente al 42% de Denver Nuggets. Que Paul George está siendo el Paul George que se espera, que está a la altura de un jugador como él. 19 puntos, 7 rebotes. Realmente es que se pone la situación muy difícil para Denver. Muy negra, pero muy negra. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido ese enfrentamiento Toronto-Boston. ¿Creéis que con este partido, con esa canasta de Oyea Novi, Toronto puede dar la vuelta a la situación de las series? ¿Creéis que va a seguir con la misma tónica que hemos visto en los últimos encuentros a favor de Boston? Ponérmelo por aquí y también comentarme qué os ha parecido ese Clippers Denver. Y si creéis que la franquicia de Colorado le ha afectado bastante el cansancio acumulado, provocado por esas series contra Utah Jazz. Como digo, ponérmelo todo por aquí. Si subo más vídeos, bueno, pues os lo comunicaré a través de las redes sociales del canal. Así que nada más. Dicho esto, ahora sí os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!